Dime, dígale, lo que más lloró Será cuando tú más llena cero, cero Echalié, echalié, echalié Un chándalo de tu leyendo a estar viento Puedo ver a ganar aún de ver antoja Echalié, echalié, echalié ¿Para tú qué será? Todo lo que sabré Un día trita A su padre, ¿qué va a estar? No voy a desear Aquí está que se mira, se mira Y te va a estar, déjame